en el estadio de los Rapids. Y también podrá ser un abanderado de cualquiera de estos dos equipos. Recuerde que para participar para este concurso tiene que ser mayor de 18 años y no se pierda esta gran oportunidad de este partido. Paquetes familiares y también abanderados. Así es, saludos. Así que se aproxima. Muy bien, muchísimas gracias Luis, mucha información. Y bueno, Argentina sigue y Colombia sigue. Bueno, vamos a ver mañana cómo le va. Todavía nada. ¡Gracias!